Sobre la Quinta Norte Poniente, comienzan a parpadear luces de colores y figuras decorativas propias de la temporada. Esta zona del comercio tan emblemática de Tuxtla Gutiérrez se prepara para aumentar sus ventas. Están muy tranquilos, por el momento están tranquilos, el movimiento es a partir de la quinceana. Y los últimos días de octubre, que es cuando se mueve todo lo que es calabacita, máscara, todo eso. Son los días más movidos. Sí, ahorita pues le digo las ventas que van, poco a poco van empezando, porque todavía la temporada no ha llegado igual en el mes de diciembre, donde se levanta más por las luces. Comerciantes de Tepi Tuxtla coinciden que los productos más buscados son los relacionados a Halloween, Día de Muertos y por supuesto Navidad. En la temporada que es, las calabacitas de Halloween, las máscaras, ya pasando a diciembre son las luces navideñas, igual son las cascadas, mangueras, de todo. Ya entrando en el mes que ya empiezan los regalos, ya vienen también los juguetes, los juguetes son los que se empiezan a vender. Y así cada temporada, cada mercancía tiene su temporada y así se va vendiendo poco a poco. Calabacitas, adornos, luces con decoración de Halloween. Y ya lo que es noviembre y diciembre, pues ya entran más surtidos los que es más luces navideñas. Ajá, finales de año son los que en verdad son, sí, levantan más la venta y los negocios pues están más activos pues y se empieza a vender mejor. Normalmente todo el mes está tranquilo, todo el año pues ya en esos dos meses empiezan a levantar las ventas. Aseguran que sobre esta vendida encontrará productos que se adapten a su presupuesto, contrario a otras empresas que venden más caro y les hacen mucha competencia. Varían los precios, hay de 300, 350, 250, varían dependiendo del modelo de la luz. Acá los precios son más accesibles a otras empresas más grandes, pues igual en otras tiendas más grandes. Entonces, de acá tratamos la manera de que el cliente se vaya convencido con el peso para que vuelva a regresar otra vez. Si usted está interesado en adquirir adornos para decorar su casa, los esperan todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para Lenta Chiapas, Carolina Castillo.